Por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, el 19 de octubre se celebra mundialmente el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, con el objetivo de crear conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos. La ciudad de Jardín América se ve ornamentada con lazos rosas, que son los que llaman la atención a propios extraños. En estos días conversamos con Fabiana Benítez, cuya historia conmueve. Ella nos cuenta el comienzo de esta obra y lo que se realizará el próximo sábado 19 de octubre. Hace dos años atrás tuve cáncer de mama, salí, hoy estoy bien, gracias a Dios. Y bueno, de ahí surge una idea de hacer prevención para ver cómo las mujeres, porque los hombres también pueden llegar a tener cáncer de mama, así que bueno, surge para hacer la prevención para que todas las mujeres y todos los hombres se hagan controles, porque eso es lo importante, que se hagan controles. Bueno, y ahí surge la idea de decorar Jardín América, siempre se decora para fin de año, que es para las fiestas navideñas. Y bueno, y surgió la idea también de hacer decoración con botellas, los lazos, que el lazo rosa es del cáncer de mama, es la lucha contra el cáncer de mama, el lazo rosa. Así que bueno, surgió esa idea, presenté una nota en la municipalidad y el Consejo Deliberante me aprobó como interés municipal. Así que todos los años ahora tengo que decorar Jardín América con los lazos rosa. Y a partir de ahí empieza la prevención. O sea, los adornos es como un llamado de atención y ahí la gente se entera de qué se trata. Y el día 19 de octubre va a ser clave. Claro, el día 19 de octubre es el día de la lucha contra el cáncer de mama. Así que bueno, ese día vamos a estar en la plaza con un grupo de chicas, con la gente que se quiera sumar, con su remera rosada. Porque el año pasado se hizo una jornada y se vendió muchas remeras rosadas para que todas hagamos una caminata. Las mujeres, los niños, los hombres, todos los que querían apoyar a la caminata, hicimos una caminata sobre esta lucha y sobre la prevención. Este año se va a hacer un lazo grande de 3 metros y voy a agradecer a todos los que me ayudaron para conseguir las botellas, porque hay que conseguir botellas, las colitas de botella y hay que recortar. Así que uno, vamos a colocar acá un lazo bien grande, bien llamativo, y otro vamos a colocar allá en la entrada de Jardín América. Cosa que cuando la gente entre, vea el lazo rosado. El otro día, hablando con una chica, me dice, qué bueno esto de que ya pasó un año de que decoraste Jardín América. Y me dice, ¿sabes por qué? Porque a mí me ayuda a recordar que yo puedo volver a hacerme el chequeo. Que eso, la decoración, entonces a través de la decoración es una prevención. Y ahí hacemos, tenemos que aprender que es el día, tenemos que hacer el chequeo de todos los años que las mujeres y los hombres se deben hacer. Bueno, es el segundo año. Mirase hace atrás, ¿qué has cosechado? ¿La gente se interesó? ¿Le importa? Sí, realmente la gente se involucra mucho en este tema. Además, las vidrieras, el año pasado era impresionante, todas las vidrieras colaborando con esta lucha y apoyando la campaña, decorando las vidrieras en rosa, con el lazo rosado. Así que súper lindo, súper lindo quedó la Jardín América, quedó todo rosado. Y este año va a haber más premios, el año pasado dimos unos premios, este año conseguimos más premios para dar, para que también las vidrieras, o sea, los dueños de las vidrieras se involucren más en esta campaña sobre este tema, que es tan importante, de salud. Que la gente, las mujeres, los hombres tomen conciencia de que la prevención salva vidas, eso es importante. Y bueno, y nuestro logo de acá de Jardín América es de la remera esta que dice un lazo que nos une. Todos unidos podemos luchar contra esta enfermedad que hay mucha, así que cuanto más gente aporta y apoya esta campaña, mucho mejor. ¡Gracias!